En su boda con Jack Broxbank, lució orgullosa el rastro de la operación a la que tuvo que ser sometida por la escoliosis que padecía Eugenia de Jordi Oto da una lección de naturalidad el día de su boda con Jack Broxbank, en la capilla de San Jorge en Windsor. Su vestido de novia dejaba al descubierto una gran cicatriz en la espalda por una intervención a la que se sometió cuando tenía 12 años a consecuencia de una escoliosis. Ahora vuelve a ser noticia de haber concedido una entrevista en la que ha hablado en profundidad sobre ese problema de salud. Un proceso que fue muy duro para ella. Creo que las cicatrices son como recuerdos que dicen la historia de tu cuerpo, que te recuerdan lo fuerte que tuviste que ser y que sobreviviste para contarlo, ha declarado a The Daily Telegraph. Aunque en el momento de la operación, Buckingham Palace minimizó el impacto de la misma, lo cierto es que duró nada menos que 8 horas, en las que tuvieron que ponerle prótesis de titanio, y que dejó, como recuerdo, la mencionada cicatriz. Tanto le marcó la experiencia que incluso el cirujano que la operó estuvo presente en su boda. En ese momento había muchas emociones y preocupaciones a las que daba vueltas en mi cabeza. ¿Podré practicar deporte? ¿Tendré el mismo aspecto de siempre? ¿Perderé muchas clases y me quedaré rezagada? Recuerdo haberme enfadado por no haber podido salir a jugar. Una anécdota entrañable Eugenia de York ha compartido su experiencia con otras personas. Recuerdo haber vuelto al Royal National Orthopaedic Hospital y mostrarle mi cicatriz a una niña a la que acaban de operar. Sus ojos se abrieron de par en par y se le iluminó la cara con una sonrisa cuando vio que yo tenía una cicatriz enorme y que estaba en pie junto a ella, algo que ella en ese momento no podía hacer. La hija del príncipe Andrés de Inglaterra y Sara Perguson también ha señalado que para ella su cicatriz era el centro de su vestido de novia y quiere mandar un mensaje a otras personas que puedan pasar por una situación similar a la suya. Estad orgullosos de vuestra historia que podéis contar para inspirar a los demás. ¡Suscríbete al canal!